El sofá No hay marcha atrás Si te sabes No hay marcha atrás Antes Que agachemos las maletas A la calle Y dejemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es misterio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? No hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Antes De que agachemos las maletas A la calle Y dejemos el telón Si tú te vas Y yo me voy Y eso ya es misterio Si tú te vas Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? ¿Con quién se queda el perro? Aplausos 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 Gracias.